Buenas, buenas. Gracias por la invitación a mi colmena, a la fundación tan lindo todo lo que hacen, así que bueno, les quiero agradecer por esta invitación. Y bueno, para los que recién se están uniendo, vamos a darle tiempo, y les voy a contar que mi nombre es Ayoka, soy maestra de Yoga Kundalini, y bueno, hoy les voy a contar de qué se trata esta filosofía de vida, esta ciencia del Yoga, y lo que es el Yoga Kundalini, que a mí me apasiona tanto. Así que, soy de Argentina, los quiero saludar, soy de Buenos Aires, y bueno, aquí estoy para cubrir todas las respuestas, las preguntas, las dudas, y todo lo que ustedes necesiten saber sobre esta práctica, que a mí me cambió la vida. Así que bueno, mientras se van conectando, piensen que me quieren preguntar, y acá estaré para contarles todo lo que es acerca del Kundalini Yoga. Gracias. 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 Bueno, y aquí estamos. Así que bueno, vamos a ver si quieren preguntarme, si desean saber lo que es el Yoga Kundalini, así que bueno, vamos a sacar el acople de acá. Y bueno, yo les quiero mostrar esta ciencia que a mí me cambió la vida, yo soy maestra de Hatha Yoga, y después me dediqué al Kundalini Yoga. Primero estudié todo lo que es con Shivananda, la ciencia del Yoga de Hatha, y hasta que un día llegó a mí el Kundalini Yoga y cambió mi vida por completo, y ahí decidí quedarme. El Kundalini Yoga es una ciencia, como ya bien dije, que trabaja todo lo que es la energía Kundalini que muera debajo de la columna. Entonces, es una práctica milenaria, se le dice al Yoga Kundalini que es la madre de todos los yogas, ya que es muy, muy, lo más antiguo que se conoce es el Kundalini Yoga, en cuanto a lo que es esta ciencia, y bueno, trabaja justamente con la energía Kundalini. ¿Qué pasa con el Kundalini Yoga? Los efectos son muy rápidos, y bueno, se hacen cambios rapidísimos, y se sana también muy rápido. Así que, hoy les voy a contar cómo es una clase de yoga básica, cómo nos manejamos, por qué nos vestimos de blanco, qué hacemos en una clase de yoga, y por qué cambia tan rápido la vida de los que practicamos esta ciencia hermosa y milenaria. Así que vamos a empezar, porque, a describir, mejor dicho, lo que es una clase de Kundalini Yoga, la estructura de una clase de Kundalini Yoga. Y cuando empezamos, cuando viene alguien al centro de yoga a querer practicar Kundalini Yoga, se asombran de que no tiene nada que ver con lo que es el jata. Entonces, ahí viene la sorpresa, ¿no? El jata es muy conocido porque en todos lados se muestran las posturas tradicionales de la India y demás, pero el Kundalini es absolutamente distinto a lo que es esta práctica tradicional del jata yoga. El kundalini trabaja mucho la energía, como dijimos que se recorre a través de un canal que se llama Sushubna, es un río que va por dentro energético, y ese río energético lo que hace es va curando todo, todo lo que atraviesa lo cura. Es muy rápido, y trabajamos con kriyas. Las kriyas son ejercicios, que son mudras, mantras, y asanas, posturas, que forman una clase de Kundalini Yoga. Cada clase es distinta, cada clase se forma de una estructura distinta a la anterior. Cada clase toca un punto especial o una patología o un tema especial, por así decirlo. O sea, trabajamos la columna, trabajamos el nerviosiático, el no poder dormir, el desapegarse de algo, no sé, cada clase es un mundo y trabaja específicamente un tema. Entonces siempre son muy variadas y muy distintas. Cuando uno llega a la clase de yoga, Kundalini se sienta, se empieza a cantar el Om Namo para abrir el espacio, conecta con la divinidad. El Om Namo es un mantra muy sagrado. Los mantras de Kundalini son especiales. En general, cuando pones mantras en los canales de música, enseguida te salen los de Kundalini. Hay, de hecho, muchas bandas que cantan estos mantras, y son los más lindos. Y cada mantra también se usa para algo específico. No sé, el Ramadasa, por ejemplo, se usa para sanar. Cada vez que queremos sanar algo, usamos el Ramadasa. También tenemos el Adwurei Namek, que es para protegerse, el Ansan Wajeguru, que es para trabajar las células. Bueno, hay millones. Cada uno es específico para cada situación o patología, o para lo que lo quieras llamar. Abrimos con el Om Namo y luego cantamos el Adwurei Namek para proteger. Trabajamos energías muy altas en Kundalini Yoga, así que nos protegemos siempre, siempre, antes de empezar la clase. Se canta tres veces el Adwurei Namek. Nos vestimos de blanco. El blanco es un color muy lindo que encierra todos los colores y expande el aura a 30 centímetros. Así que sí o sí nos vestimos de blanco. Obviamente que, bueno, que no quiere, no. Pero en general vas a ver a todos los maestros de yoga con el y a todos los practicantes vestidos de blanco. Buenas noches. Bueno, si me quieren dejar alguna preguntita, encantada. Me encantaría interactuar con ustedes, que me vayan guiando, que me digan qué quieren escuchar, qué quieren saber del yoga Kundalini, porque realmente, se los digo, es un yoga que funciona rápidamente, que cura rápido y se los quiero recomendar porque se ven cosas maravillosas, te saca enseguida de la enfermedad, te activa todo, todo un sistema, ¿no?, de alegría, de amor, de esperanza, que realmente funciona, es una tecnología, se llaman tecnologías, tecnologías sagradas, el Kundalini yoga se maneja con tecnología, funciona a través de los mudras, de las asanas y de los mantras que tienen que ser practicados de la forma que esa krisha está explicada, está detallada, como las creó Yogi Vayan, que es nuestro maestro, ¿sí? Entonces, este yoga, dijimos que se canta el unamó, el adgureiname, y luego se empieza a hacer un precalentamiento para mover la energía espinal, la energía del Kundalini, ¿sí? Esa energía que mora debajo de la columna. Entonces, esa energía se empieza a despertar, empieza a sentir calor, cosquilleos, y se empieza a activar todo, empieza a correr por los nadis toda esa energía que vos estás generando, todo ese pran, y va a cada órgano, a cada chakra, te vas activando, y bueno, en una clase de Kundalini Yoga te pueden pasar un montón de cosas, por ejemplo, empezás a llorar de la nada, empezás a reír, suspirás, bostezás, o sea, bostezás mucho, también, buenas noches, Luisa, buenas noches a todos, empezás a bostezar, empezás a... ¿cuánto tiempo puedo hacer esa práctica cada día? Todos los días hay que hacerlo, esto es, Yoga es una forma de vida, no es ni más ni menos que una forma de vida, yo no digo que es una práctica, ni se hago a correr todos los días y estoy haciendo ejercicio, no, es Yoga Kundalini y Yoga en general es una forma de vida, creo que cuando uno empieza a practicar este tipo de Yoga, la vida te va cambiando sí o sí, no hay forma de no cambiarla, es como, qué sé yo, comes carne, la carne te va dejando a vos, no, vos dejas la carne, empezás a querer tener mejores hábitos, te querés empezar a cuidar, a trabajar mucho el pensamiento positivo, te sentís con ganas, al generar esa energía que llamamos en el Sushukna nadie que corre por ese río hermoso que va atravesando todos los chakras, vos vas despertando a querer hacer un montón de cosas que estaban dormidas y como la energía empieza a expandirse por todo el cuerpo y como es adentro es afuera, después eso lo querés manifestar afuera, en tu vida, en tu mundo y empezás a querer a gestionar cosas nuevas, a cambiar los hábitos, a sentirte más contenta, obviamente que no es algo mágico que tiene que ver con la práctica como habíamos dicho y es todos los días, para mí, todos los días, pero ¿qué es todos los días? Todos los días es, no es que me pongo a hacer una hora y media de ejercicio todos los días o de kundalini o lo que sea y ya está, no, sino que todos los días poder cantar un mantra, o sea, hacer una respiración de kundalini, algún movimiento, se usa mucho el círculo sufí que ya lo van a ver cuando el domingo que viene por suerte puedo dar una charla o una clase para ustedes, así que va a ser muy lindo mostrárselos ahí por lo que es la clase de kundalini y cómo van a quedar después de una clase, ¿no? Entonces, vamos a volver atrás en cuanto a la clase, ¿no? Dijimos que cantar el Ognamó, el Adgureinamé y el calentamiento. El calentamiento es en general, se usa mucho el círculo sufí, que lo tomaron de justamente de la cultura sufí, y yo, y vaya, que es nuestro maestro, y te lleva rápido hacia adentro. Entonces, enseguida empezás a ir bien hacia adentro, empezás a investigarte, empezás a autoconocerte, ¿no? Porque te saca automáticamente de la afuera, empezás con ese círculo que te va llevando hacia tu interior, ¿no? Es como un ritual, una danza, ¿no? Que va como llevándote bien hacia adentro. Y una vez que hacemos el calentamiento, ahí empieza la crilla, ¿sí? Se descansa, se respira, demás, las clases van variando, y empezamos con la crilla. La crilla tiene muchos, pueden ser de diversos temas, puede ser de, vamos a ponerle, de trabajar, dejar un hábito, un hábito tóxico, ¿no? Entonces, esa crilla tiene ejercicios que duran tres minutos en general, de tres a once minutos, se practican cada uno. También, como es una tecnología, se usa el reloj mucho, mostrando, ¿no? Que esos tres minutos sean cumplidos, son tres minutos a once minutos que se practican. Sostener brazos, sostengo, tres minutos, tres minutos. Esto te hace sostener también en la vida, cuando tienes que sostener algo, cuando te pasa algo y tenés que sostener, cuando uno tiene que sostener algo en la vida, esto te ayuda, ¿no? El sostén. Se sigue, se sigue, se sigue. Adquirís una fuerza increíble para afrontar todo lo que tengas que afrontar en tu vida, ¿sí? Entonces, se trabaja con mudras, con mantras, los profesores de Kundalini tenemos la tablet, tenemos el gom atrás, que después les voy a contar lo que es el gom, tenemos el reloj o el cronómetro para medirle el tiempo, así que tenemos que estar atentos, y la krisha, el manual con todos los ejercicios. Eso no lo van a ver en ninguna clase de jata o una clase de ayenga, nada, es otra técnica, olvídense de lo que es lo tradicional. Cuando alguien entra a una clase de Kundalini Yoga, a veces salen disparados porque no entienden, no vienen con la estructura mental de una clase o de lo que uno ve en los medios, en las revistas, en las redes, y cuando llega a una clase de Kundalini no lo pueden creer, se quedan, en general, se quedan toda la vida, no dejan nunca más la práctica. Eso es lo que tienen jata, yo me di cuenta de que la gente practica, viene septiembre, primavera, y practica, o, no sé, o viene por moda, o que se lo recomendaron y demás, practican tres meses, cuatro meses, y algunos dejan, en general estoy hablando, ¿no? Y con el Kundalini se quedan, mi centro de yoga ya tiene seis años y tengo gente que empezó hace seis años y que viene todas las semanas a la práctica, bueno, ahora no practicamos por Zoom, ¿no? Pero, lo que hace este yoga te hace sentir tan bien, tan bien, que realmente querés seguirlo practicando, es maravilloso lo que sucede. yo llego al yoga Kundalini por los ataques de pánico, hace mucho tiempo tenía ataques de pánico y no encontraba la salida nada, y bueno, alguien me recomendó practicar este yoga ya que me iban a enseñar a respirar, y bueno, a través de esta práctica pude curar mis ataques de pánico, ¿y cómo los curé? Y ahí vamos al punto más importante del yoga Kundalini, trabajando el subconsciente, cuando uno tiene ataques de pánico, cuando uno tiene alguna patología en general, todas las cosas malas las guardamos en el subconsciente que es un punto que está tres dedos debajo del ombligo y hacia adentro. Ese es el subconsciente. El subconsciente guarda mucha información de vidas pasadas y de traumas que nos han pasado en la infancia y demás. Entonces, cuando uno tiene eso ahí no trabajado, lo que genera el subconsciente es que uno haga las cosas inconscientes, sale a la luz inconscientemente. Entonces, ahí se genera la inconsciencia, ¿no? La gente no hace las cosas porque es mala, sino porque es inconsciente, ¿sí? Soy inconsciente. Cuando yo hago consciente lo inconsciente, ahí sano. Si yo soy consciente que tengo problemas de la infancia con mi madre o que sufrí abuso o, no sé, millones de cosas pueden pasar o que tuve que pasar mucha pobreza o mis padres eran violentos o lo que sea o en vidas pasadas, traumas de vidas pasadas está ahí. Yo no lo hago inconscientemente voy a ser una persona mala, egoísta, avara, no sé, la vista sigue, ¿no? Entonces, lo que hace el yoga kundalini es justamente eso. Trabajamos mucho el punto jara, el subconsciente. Esa parte de tu ser que a veces ni sabemos que tenemos, ¿no? El subconsciente tiene que ser muy trabajado para hacer consciente. Para hacer consciente lo inconsciente. Uno sana cuando hace consciente lo inconsciente. ¿Cómo se trabaja en kundalini yoga el subconsciente? A través de la respiración. Está la respiración de fuego, está el satkriya, que parecen cosas muy raras, ¿no? Me imagino que les debe parecer muy raro. Se trabaja con respiraciones haciendo bombeos en el abdomen, ¿sí? En el abdomen, se bombea el abdomen con respiraciones de fuego y con satkriya y con otro mantra que se llama hard. Entonces, lo que hacemos es resetearlo. Entonces, trabajamos el reseteo del subconsciente. A veces ni sabemos lo que tenemos en el subconsciente y lo hacemos inconsciente y realmente no sabemos ni qué estamos borrando porque las cosas están ahí, ni siquiera sabemos. O sea, es muy bueno directamente sacarlo, sacarlo de nuestro cuerpo, de nuestro alma, de nuestro samskara, ¿no? Entonces, se los súper recomiendo para poder ir ahí al grano. Uno, con el yoga kundalini va directo al grano, va hasta ahí directo, sin escala. Por eso se dice que lo que en ocho años de jata se hace en seis meses de kundalini yoga, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces la gente que viene en búsqueda de la sanación no está preparada para sanar. Si yo no estoy preparada para sanar, si yo quiero todavía sentirme víctima para llamar la atención o necesito llamar la atención de cualquier forma y la enfermedad es una forma de llamar la atención, entonces si yo no quiero sanar, si no estoy preparado me voy a ir porque siempre que uno tiene la herramienta uno tiene que estar preparado hasta para eso, ¿no? Entonces yo creo que yo y vayan que nuestro maestro nos dejó un legado maravilloso a través de esta práctica y se la súper recomiendo porque a mí me funcionó. Sinceramente no puedo enseñar lo que no me funciona. Yo creo que nadie puede hacer eso, ¿no? Así que se lo súper recomiendo como les decía. Y volviendo a la clase, las crillas, luego de las crillas lo que hacemos es descansar para que todo se procese, para que todo fluya y descansamos en Savasana, una postura que es muy importante en general en yoga y descansamos y a los cinco minutos nos estiramos, volvemos, frotamos las manos y las plantas de los pies y con toda esa energía hermosa que recorrió todo nuestro cuerpo, nuestros nadis, las llevamos a distintas partes del cuerpo, ¿sí? Entonces al frotar las manitos generamos el auto-reiki, ¿no? Entonces nos sanamos, mandamos reiki, nos estiramos, hacemos estiramientos que se llaman de gato o simplemente nos estiramos entrelazando los dedos para que toda la energía fluya y bueno, ahí nos levantamos, nos incorporamos, nos ponemos otra vez en postura fácil o de loto y hacemos la meditación. Todo eso fue muy importante para llegar también al otro punto más importante aún que es la meditación. La meditación es la base de todo, ya lo sabemos todos, todo el mundo sabe que la meditación nos lleva hacia adentro, ¿sí? Que es ahí donde tenemos que ir para sanar. Entonces, hay millones de meditaciones en Kundalini Yoga hay comunicaciones celestiales, hay mucho por hacer, es infinito lo que se puede hacer en Kundalini Yoga, hay libros y libros, kriyas y kriyas y kriyas que, ojo, tienen que ser dirigidas por un maestro, hay que hacerlas a conciencia porque es tecnología pura, si no, no funcionan, ¿sí? Hay que estar dirigidos, hay que estar con los tiempos, hay que saber qué se hace, hay que saber los mantras para qué se usan, para qué son. Entonces, por ejemplo, hacemos Ramadasa, hacemos meditaciones en movimiento iluminándonos, hay mudras, hay comunicaciones celestiales que son meditaciones rápidas para conectar, que parecen como coreografías que son muy lindas, a la gente le gusta mucho porque enseguida te sentís bien, la energía se mueve, se mueve mucho. Entonces, lo que hacemos con la meditación es maravilloso. Bueno, después damos unos segunditos para también asimilar todo lo de la meditación y terminamos con el hermoso mantra el eterno sol, ¿sí? El eterno sol es un mantra muy hermoso que el domingo que viene lo van a poder escuchar, lo vamos a poner en la clase. Yo y vayan, que es el maestro que trajo todas las enseñanzas a occidente, de oriente a occidente, trajo todo esto en 1969 en Woodstock, en el festival famoso hippie, ¿no? Y trajo todas estas enseñanzas diciéndole a la gente joven que acudía al festival que él tenía una forma de sentir lo que ellos sentían con la droga a través del yoga. entonces les enseñó la respiración de fuego, ¿sí? Y bueno, había una banda ahí por esos tiempos que creó el eterno sol que habían conocido a Yogi Bajan y se había encantado lo que les había enseñado la respiración de fuego y demás y escribieron el eterno sol que Yogi Bajan adoptó para el final de las clases de Yoga Kundalini Yoga. Así que eso es la estructura básica de Yoga Kundalini de una clase. Son larguitas, una hora y media, pero son muy hermosas. Cada clase yo les diría que es un viaje. Es un viaje hermoso. Un viaje hermoso a tu autoconocimiento, ¿no? Y también en las clases no sé si estoy aburriendo no me escriben así que me encantaría que me diga si les aburro o no, si les interesa, si no les interesa. Me encanta participar a mí con todos, así que me gustaría que me cuenten si hicieron Kundalini alguna vez, si les gustaría, no sé, lo que sea. Me encantaría ver si están ahí porque hay mucho por contarles, así que yo sigo. Se usa mucho el gong. Los maestros de Yoga Kundalini tocamos el gong. Creo que todos deben conocer lo que es un gong, ¿no? Aprendimos a tocarlo bajo las enseñanzas de Joey Bayer, ¿no? Él tocaba el gong mucho y muchas clases en las crillas, dentro de las crillas también aconseja tocar el gong. En este momento no lo tengo acá, lo tengo en mi centro de yoga porque es grandísimo y no lo puedo traer a mi casa, pero es una pena porque el gong es un maestro, es un maestro sanador. El gong se toca, como les dije, no es un instrumento que se toca con notas y demás, a pesar de que tiene notas, se toca con los mantras, ¿no? Uno, el maestro que toca el gong, tocamos cantando el ramadasa por dentro, nos protegemos, cantamos y estamos dando sanación a los que toman los baños de gong. Los baños de gong son muy lindos, yo los hago muchas veces de noche, en quintas, en lugares abiertos, en lugares con mucha vegetación y bueno, te acostás y las células bailan, bailan, las células bailan, bailan y se, al sentir la vibración, la alta vibración del gong, las células se chocan, se activan, entonces, ahí se empieza la sanación, ¿no? Se empiezan a mover muchas cosas, se rompen estructuras, el sonido rompe, entonces, cada baño de gong es una fiesta, cada baño de gong es una bendición, yo se los aconsejo, se aconsejo que puedan, ojalá algún día podamos hacerlo con ustedes, ¿no? También uno se protege, las cabezas, ahora les voy a contar el tema de la cabeza, que ahora no estoy tapada la cabeza, pero nos tapamos la cabeza, siempre de blanco, porque blanco es el color de todos los colores y porque el aura se expande 30 centímetros, ¿sí? Usamos también corderitos, y estos corderitos también activan el campo electromagnético, entonces quedás súper iluminados, ¿no? Trabajás, ¿no? Con el campo electromagnético a pleno, entonces estás súper radiante y después cuando uno sale de la clase de Kundalini, lo único que tenés que hacer es cuidar tu energía, porque los vampiros energéticos van a querer absorber todo, porque salís súper iluminados, si haces bien la práctica, yo te prometo que salís súper iluminados. Tengo muchos colegas que dan yoga Kundalini ahí en Colombia, así que tengo también para recomendarles si quieren hacerlo, yo por lo pronto doy clases por Zoom, me encantaría en algún momento ir para allá, y para muchos lados que me querían traer conmigo, porque la verdad que llevar el gong es llevar salud, es llevar sanación. El gong cura las células, las cura, las cura. He visto un montón de cosas, gente que ha venido con cálculos, la vesícula, cálculos, y han roto las piedras, ¿sí? A través del ruido. Pero bueno, es sentarse, acostarse con fe en la colchoneta y recibir la sanación. Obviamente, como hablábamos antes, no todos están preparados para sanar, no todos. Entonces, si yo ya dudo, no creo, no, voy, me acuesto y la sanación se produce, se los prometo. Es maravilloso lo que genera el gong, ¿no? Y, bueno, en cuanto a eso es el gong, ¿no? La vestimenta, ya dijimos que es blanca y también usamos un turbante, muchos. A veces lo uso, a veces no lo uso, pero en general la cabeza la tengo tapada, ¿no? Confieso que a veces no lo he usado porque la gente como viene y te ve con el turbante y te dice, no, y salen corriendo. Entonces, a veces para no asustar tanto a darle la primer chance no me lo pongo, pero en general uso mucho turbante, ¿sí? Y el turbante lo que hace es hacer un ajuste craneal, ¿sí? Que ajusta los huesos acá, aunque no crean, hay movimiento, ¿sí? De mucho. Entonces, el de sentirse con el cráneo ajustado realmente te da una sensación muy placentera en la práctica del yoga, ¿sí? Y entonces usamos para eso y a su vez para proteger el sexto chakra, ¿no? Porque, ¿qué pasa con Kundalini Yoga? Se trabajan energías muy poderosas, ¿sí? Es claro, es así. Entonces, se trabajan energías muy poderosas, entonces podemos tener de tan poderoso que trabajamos, podemos tener dolor de cabeza y demás. Entonces, el pañuelito siempre nos protege. No es necesario usar turbante, sino que a veces ahí viene una foto mía que tengo un sombrero tapadito, siempre tapadito, pero en cualquier práctica. Yo se los aconsejo en general que siempre que hagan meditación o cualquier otra práctica se tapen la cabecita, el zahasrara, acá esa bollejita de los bebés como le digo yo, que tienen acá, bueno, esto tapadito, tapadito, protegiendo la glándula piñal, la glándula de la acña jata, son antenas, antenas muy poderosas, así que protegidos, ¿sí? También en Kundalini Yoga el pelo es muy sagrado, el pelo son antenas, ¿no? Que estiman el campo electromagnético y demás. así que van a ver a los hombres con mucha barba, con pelos largos, ¿sí? Porque el pelo es sagrado en nuestra práctica. Bueno, creo que les abré del turbante de... no sé qué me queda por decirles, o que si me quieren preguntar algo, pero, claro, la expansión de conciencia es maravillosa y realmente te sentís tan bien, tu ser baila cuando uno está haciendo, ¿no? Prácticas que funcionan, porque a veces uno dice, bueno, yo estoy haciendo meditación y no siento nada, bueno, las cosas pasan por dentro pero después se manifiestan afuera, ¿no? Yo siempre creo que siempre pasa algo, ¿no? Pero está en la capacidad cada uno de abrir, de entregarse a lo que uno está haciendo, ¿no? Prácticas hay mucho, de hecho a mí me gusta mucho también el chamanismo y a veces es como que mezclo algunas cositas, ¿no? Me gusta mucho todo lo que es la práctica ancestral y y y y y homenajeo mucho a todo lo que es ancestral y demás porque ahí buscando también ahí eh curamos rápido entonces no es que me soy mente cerrada y ortodoxa con el Kundalini Yodhano yo tengo abiertas mis antenitas para escuchar todo para abrir e ir usando el discernimiento a lo que me hace bien a lo que me gusta a lo que me vibra de hecho vida por lo menos ahora tenemos que vivir esta entonces esta tiene que ser maravillosa esta que está pasando ahora tiene que ser ya divina te vibra tiene que ser una tortura que no sirve si vos vas a una clase de yoga Kundalini y te sentís mal andate a pesar de que a veces uno tiene que atravesar ¿no? atravesar es una gran palabra que uso mucho en mis clases tengo que atravesar ¿no? porque obviamente cuando uno hace un proceso de sanación tenés que atravesar todos tus demonios ¿no? todos tus demonios van a salir un montón de cosas que están guardaditas ahí pero qué mejor que sacarlas ¿no? que no se pudran adentro qué mejor que sacarlas qué mejor tirarla del universo y que vuelva en bendiciones así que bueno es esencialmente una clase no los quiero abrumar con mucha hola David con mucha información ¿no? de hecho me encantaría más que lo practiquen el domingo que viene que me acompañen a la clase de Kundalini Yoga así van a poder experimentar lo que es ¿no? se van a preparar ahí una una mantita para taparse después en la meditación a un pañuelito para taparse el chakra el sexto chakra y disfrutar de lo que es y vivir la experiencia del yoga Kundalini ¿sí? obviamente no es que no estoy de acuerdo en el yoga el jata yoga porque a veces es como que uno piensa no los maestros de Kundalini no quieren el jata no yogi vayan yogi vayan era era también jata yogi ¿sí? ahora voy a leer este mensaje era jata yogi y bueno después se dedicó al Kundalini Yoga porque es el que le funcionó rápido y bueno vayan a ir a un ser muy apasionado ¿no? igual que yo y pero bueno todos los yogas son buenos ¿no? siempre que sea conciencia a veces hay cada cosa que yo no estoy de acuerdo porque inventan cada cosa los inventos no siempre ir a la ciencia que funcione tal como se creó ¿no? para eso es una ciencia yoga es una ciencia no es una religión no es una ciencia entonces sí uso el jata yoga uso el salud al sol uso me encanta el jata yoga me entreno con el jata yoga ¿no? pero creo que el Kundalini Yoga me abrió ¿no? y me sacó del dolor y del sufrimiento y realmente para salir del sufrimiento y del dolor hay que tener también ganas de salir ¿sí? y si tenés ganas de salir les recomiendo esta práctica y busquen un maestro que les vibre también porque también eso pasa ¿no? a veces no tienen vibración con un maestro o no les gusta o no se sintieron cómodos dejen una oportunidad prueben un mes y si no les gusta sigan buscando no se detengan en la búsqueda no se detengan que el maestro ¿no? te encuentre que el maestro te llame seguí tu intuición y vas a si vos no dejas la búsqueda si vos a veces somos puestos a prueba ¿no? el maestro te va a encontrar ¿sí? te va a llamar usamos mucho la telepatía a ver qué dice muy buen video gracias lo voy a poner en práctica ya que sufro ataques de pánico este es un mensaje para ti bueno ataques de pánico ¿cómo los curé el ataque de pánico? fue maravilloso y fue ahí fue cuando me convencí del Kundalini Yoga que funcionaba hay una crilla que se llama Sordachan y trabaja el subconsciente y se basa en respiraciones ¿no? y era difícil sostener esa respiración porque había que cantar respirar ¿no? había que ser todo junto y al principio mi mente resistía ¿no? entonces dijeron ay Dios hacer esto todos los días 40 días para cambiar un hábito hay que hacerlo 40 días yo resistía y mi mente y que no que esto y que esto es una pavada y que me aburro y que no que no puede que es muy difícil cantar y respirar al mismo tiempo y cantar bajo gurú bajo gurú bajo gurú todo el tiempo y bueno eso fue 5 días 6 días ya estaba más cómoda 7 días 8 días al noveno día al noveno día yo ya necesitaba hacer esa crilla necesitaba hacer esa respiración porque sabía que me estaba haciendo bien empecé a tener menos pánico empezó a ir la angustia se empezó a ir y realmente pude sentir que había encontrado lo que tanto había buscado ¿no? una técnica que me saque de ese dolor de sufrimiento que era nada era mi cabeza mi mente y mis recuerdos entonces el ataque de pánico viene de recuerdos de recuerdos y recuerdos reseteemos saquemos resetear el subconsciente resetear 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 ay se puede se puede les digo que se puede dejen de dar vuelta dejen de 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 a la práctica uno lee 800 ¿cómo puede sanar? ¿cómo puede hacer esto? ¿cómo puede hacer lo otro? libros y libros y plata en libros y libros y libros y libros y cosas y que lee cartelitos que uno comparte como decía Patanjali más vale un gramo de práctica que 100 toneladas de teoría así que basta de teorías se practica se hace aunque sea mover los brazos hacer los círculos sufí que yo en mi Instagram ahí tienen muchos ejercicios para hacer los círculos sufí el círculo sufí te va llevando hacia adentro empezás a al principio siempre va a venir la incomodidad te vas a hacer puesto a prueba obvio obvio entonces la felicidad no es para todos la felicidad es para gente sabia para gente que quiere la felicidad o sea la felicidad es un compromiso ¿cómo voy a ser feliz entre un mundo de infelices? entonces van a van a decirte ¿pero cómo qué haces para estar feliz? no es una decisión es una forma de vida la felicidad así que depende de vos depende de cada uno lo que uno quiere hay que primero tomar conciencia de que necesitas una salida decir bueno quiero ser feliz ¿me queda cuánto? ¿cuánto tengo? ¿40 años? ¿me quedan 50? ojalá más yo siempre le digo a mi joven que vamos a vivir 120 años tengo que vivir a pleno tengo que estar bien ¿qué estoy desperdiciando vida? hay técnicas hay formas el chamanismo también hay un montón un día le puedo hablar del chamanismo de los temazcales ustedes ya habrán habrán visto lo que es un temazcal lo que hace ¿no? pero bueno no puedes estar todo el día haciendo temazcales en tu casa ¿no? porque no puedes hacerlo tenés que hacerlo cada tanto pero sí podés hacer esto sí no hay excusas tenés Zoom tenés videos tenés un montón de cosas para hacerlo siempre a conciencia siguiendo bien las reglas porque uno cuando maneja energía no puede ir a cualquier lado no puede dar cualquier curso de YouTube y ya está lo hago y listo no hay de todo para todos entonces fíjense investiguen busquen qué les hace bien y tienen que confiar primero y segundo darse la posibilidad porque otra de las cosas que suceden en un centro de yoga vienen y te dicen voy a tomar una clase de prueba ¿qué clase de prueba? ninguna clase de prueba no se puede probar con una clase dos y tres hay que probar mínimo dos meses desen la posibilidad trasciendan busquen anótense en un cuaderno lo que van sintiendo tómenlo como un viaje como un viaje donde ustedes van poniendo día a día qué van sintiendo hoy siento dolor hoy siento odio rabia eso que están sacando ese odio esa rabia esa frustración ese enojo es justamente trabajar el subconsciente están borrando el dolor están borrando cosas feas que están ahí guardadas y que se te pudren entonces ahí se genera la enfermedad se te pudre ahí adentro entonces hay que sacarlo hay que sacarlo hacerlo consciente para que chao ya está esto no es para mí esto no es para mí fuera hay técnicas hay que trabajar hay respiraciones hay crillas hay ejercicios hay que hacerlos hay que tomar uno tiene tanto tiempo de mirar un noticiero tantas cosas de porquería que uno ve o discutir con alguien cuando ese tiempo lo tenés que usar para hacer algo para vos y después y con esto ya voy a cerrar porque si no los voy a abrumar porque yo sigo hablando si no el tema de la alimentación es importantísimo pero no se tiene que preocupar no es que uno tiene que porque a veces cuando uno entra a un centro de yoga dice bueno ve a los compañeros que hay que toman macha que toman esto que toman lo otro que no comen carne y demás no hace todo lo que tengas que hacer come carne pero hace la práctica toma café pero hace la práctica toma coca cola pero hace la práctica no importa después a medida que vayas avanzando en la práctica la coca cola te va a dejar a vos el café te va a dejar a vos te va a dejar la carne pero muy de a poco no tiene que ser porque si vos te lo propones hacer porque por simple moda o porque sos yogui ahora no va a funcionar no va a funcionar para nada tiene que ser a conciencia y como se cambia de conciencia cambiando todo adentro reseteando lo que yo ya les dije que es el subconsciente esa cajita que tenés ahí que te aniquila que tenés todo el mandato todos los mandatos familiares los sociales y demás crea tu propia realidad crea tu propio mundo como siempre digo yo crea en su propia realidad de humo de saumerio hagan lo que sea pero salgan de eso ¿sí? es muy fácil y pueden empezar hoy mismo y bueno y se los dice alguien que les funcionó ¿no? a mí me funcionó me funcionó y curé entonces otra de las cosas que me pasó es que dejé mi trabajo que era un trabajo muy lindo de manquilladora mucho dinero para dedicarme a yoga que para ayudar necesito yo dije necesito esto contarlo necesito ayudar a la gente necesito que esto se conozca ¿sí? tengo una misión como que yo ya tengo cuando uno tiene una una responsabilidad de transmitir esto necesitas contarlo decirlo porque en vez de a la gente sufrir y vos querés que el otro cambie que diga bueno mira existe esto hacelo hacelo pero bueno llega el que quiere ya les digo no se puede evangelizar a nadie no se puede agarrar del cogote a nadie cada uno despierta en el momento que tiene que despertar pero lo que tienen que hacer todos es justamente lo que les dije antes no ponerse peros sino que hacer las cosas que fluyan que surjan solas hoy voy a empezar con mi práctica hoy hago una respiración otro día un círculo sufí trato de ir una vez por semana a yoga después dos después tres pues quizás lo haga en mi casa sola y después capaz que ya sea un yogui y tenga esa posibilidad de cambiar mi mundo ¿no? y bueno junto con la práctica viene también el ¿qué dirán? no me va a importar voy a ser yo se trabaja mucho el yo soy en Kundalini Yoga el yo soy es un mantra muy poderoso y también en mi Instagram que es el que al que más le dedico tiempo ahí van a tener la meditación yo soy yo soy el yo soy está todo yo soy abundancia yo soy amor yo soy salud yo soy la salud perfecta yo soy un ser de luz yo soy empezar desde el yo soy se trabaja mucho el Kundalini Yoga el yo soy yo soy yo soy o I am I am hacemos muchas me dicen yo entreno a mi tribu como le digo yo en el yo soy para fortalecerse decir yo puedo yo soy yo no tengo por qué agradar al otro no tengo por qué desdibujarme para hacer lo que quiere el otro no yo tengo que ser yo como soy con lo que tengo con mis cosas buenas con mis cosas malas trabajándolas tratando de salir de no intoxicarme más de no autodestruirme más así que bueno esencialmente es eso y los quiero invitar para el domingo que viene a la clase de Kundalini Yoga me encantaría que la tomen y que después nos cuenten porque como les dije antes mucha teoría no y más práctica así que 10 AM Colombia y 12 Argentina 12 horas Argentina 10 AM ahí los espejo una remerita blanca con un shortcito que yo acabo de dar una llave tengo acá un shortcito porque terminé de dar una clase hoy por Zoom así que bueno después me comuniqué con ustedes con un pañuelito si quieren para experimentar lo que se siente y si no no importa y si no tienen nada blanco no importa también lo hacemos igual va a funcionar así que bueno no quiero excusas quiero gente corajuda que vaya adelante y que diga yo puedo cambiar sea lo que sea que te pase por la mente tenés que atravesarlo tenés que atravesar todos tus miedos para llegar todos tus demonios todos tus desiertos los tenés que atravesar ¿sí? y vos te tenés que visualizar muy guerrera si la camisa es totalmente blanca importa no, no si es blanca mejor pero puede tener cositas o una cara o lo que sea no, no pasa nada no pasa nada después eso lo verán si tienen algo blanco mejor pero que tenga dibujos no, no pasa nada puede ser perfecto ¿sí? y otra cosa bueno los invito a mis redes que ahí tienen todo Instagram es la que más uso después tienen YouTube también tienen un montón de meditaciones y demás y no se olviden de seguir a mi colmena o sea a Fundación Colmena ¿sí? por favor sigan esto que es maravilloso lo que hacen esta gente es hermosa estuve mirando todo lo que hacen es hermoso y los quiero agradecer mucho a la Fundación Mi Colmena porque realmente me dieron este espacio siempre que sea expandir lo que es las enseñanzas de Kundalini Yoga by Joey Vajan que es el que trajo todo acá a Occidente ¿no? así que bueno me encantaría que lo prueben así que no me fallen el domingo ¿sí? no me fallen quiero verlos ahí me encantaría que me cuenten qué les pareció la charla si quieren saber algo más hay mucho hablaría mucho pero cada cada cosita de Kundalini Yoga puede llevarme años manera de Ramadasa que es un mantra que podemos usar mucho para sanar ahora el corona ¿no? el Ramadasa lo vamos a hacer manos hacia los costados buscan el mantra Ramadasa en Spotify o cualquier lado y lo van a encontrar y es hermoso pero bueno también tengo un disco de gong que se los quiero recomendar está ahí en mi link de 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 Instagram está ahí el disco de gong escuchan el gong se acuestan lo ponen almohadita en los ojitos y es un viaje y van a sanar las células está el link en mi Instagram y no dejen de seguir a la fundación con mi colmena por favor porque gracias 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 por este espacio por lo que hacen por la música por el yoga por la cocina por todo lo que vi porque realmente es muy hermoso así que bueno no sé yo acá tengo algunas cositas que me me gustaría saber más del kundalini yoga y bueno hay que experimentarlo hay que experimentarlo uno puede saber mucha teoría pero hay que experimentarlo entonces no se olviden la fundación mi colmena para recibir las notificaciones y bueno así que todo lo que me quieran preguntar me lo pueden preguntar en mis redes o lo dejan debajo de este video que yo después los voy a chequear me lo preguntan ahí si quieren un mantra específico para algo ya podemos empezar qué sé yo no sé para mover la energía kundalini para el ataque de pánico para las células para estar arriba para el magic mantra el ed con car se usa mucho para cambiar algo rápido el ad gura y namé para protegerse hay millones si querés algún mantra que utilices 40 días para plata para tener plata ¿dónde va a ser la clase del otro domingo? acá ¿no? va a ser acá por este mismo canal en otro vamos a ver si podemos hacer al aire libre aunque no sé si hace frío pero vamos a hacerlo acá por la fundación mi colmena así que por favor sigan a la fundación y ahora se lo ponen en el celular para que no se olviden ¿sí? bueno un gusto haber hablado con ustedes sola hablé sola el mantra del dinero el mantra del dinero hay muchos hay para limpiar el karma los caminos son infinitos en kundalini podemos limpiar el karma la clase del domingo va a ser por acá por facebook mi colmena la fundación mi colmena la buscan la siguen y vamos a tener la clase acá y bueno los mantras me lo piden me lo piden yo les voy a pasar a todo yo leo todo así que lo que quiero es que lo hagan que me prometan que lo van a hacer que no hay resistencia mental y que no van a decir no porque mañana porque llueve porque hace calor porque mi tía mi tío y nada tienen algo que curar hay un mantra empezar por un mantra y que sea tu momento tu momento yo no sé ni cuánto llego hablado pero bueno que sea tu momento tu momento para encontrarte tu ritual ¿sí? y confía confía en que eso se va a manifestar confía en que vas a poder sanar en que vas a poder cambiar las cosas que vas a salir de la zona de confort de la queja que vas a salir de toda esa queja que es tan oscura y que te te lleva tan tan abajo que es toda oscuridad la queja el no puedo el pensamiento negativo todo eso es lo contrario a la luz y hay que salir ya de eso para el mundo que se viene busca tu práctica acá hay muchas cosas para ver en mi colmena muchas cosas puede ser hasta cocinando pero hace algo por salir de esto porque lo que viene es distinto ya no es igual a lo anterior ya no vamos a vivir como antes es totalmente distinto y vamos a tener que tener otras herramientas ya pasamos a la quinta dimensión ahora es todo más mágico pero a su vez a veces va a ser muy difícil porque hay gente que va a quedar atrapada en enfermedades psiquiátricas en depresiones y demás viene un mundo raro porque vamos a tener que parir de nuevo todo este cambio el parir las cosas es como transitar la clase de yoga ¿no? cuando círculo sufí Manuel se llama círculo sufí cuando uno cura o pasa a otro estado ¿no? de la queja al pensamiento positivo de no sé de la enfermedad a la sanación igual tenés que atravesar todo ahí te tiene que agarrar y sacudir ¿no? todo lo que estás experimentando entonces este mundo nuevo que se viene también va a traer muchas cosas buenas y malas y vamos a tener que transitar lo bueno y lo malo pero si tenemos las herramientas como es la respiración los mantras tenemos todo ahí para hacerlo vamos a poder salir de este aprendizaje que le digo yo de una forma muy amorosa muy linda y vamos a dejar huellas así que bueno me ha pasado cuando medito no lo he probado es intencional no entendí Manuel lo que me decís del círculo sufí el círculo sufí es este movimiento ¿sí? que se hace en postura de loto ¿sí? trabajamos y fortalecemos mucho la cadera también y te lleva hacia adentro ¿sí? así que practiquenlo en mi Instagram están todos los movimientos ahí y bueno ese movimiento oscilante imagino que es eso lo que me decís el mantra del dinero hay muchas meditaciones es hard hay mucho yo después te lo paso después yo te lo paso el mantra del dinero es muy lindo dinero cuando hablamos de dinero dinero y todo abundancia de todo abundancia de amor de dinero de de y y y y y y y y Gracias por ver el video.